Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Buen Día. Y póngale mucha atención al tema del que vamos a hablar a continuación, porque indistintamente del puesto que una persona desempeñe, no está exenta de quedarse sin trabajo, esto de forma repentina. Para alivianar un poco la preocupación que esto podría provocar, existe un seguro de desempleo. Como muchos desconocen esta opción, hoy invitamos al corredor de seguros, Marvin Jimmy Fernández, quien sin duda podrá orientarnos más sobre este tema. Recuerde que usted también puede enviarnos su consulta a través de la página de Facebook de Buen Día o también enviarnos un video por WhatsApp al 6087777 de forma horizontal, de esta forma para que así se pueda observar mejor. Y ojalá, por favor, que no dure más de 30 segundos para que tengan más participación, más gente. Buen día, Marvin Jimmy, ¿cómo está? Buen día, Nancy. ¿Tenía tiempo de no verlo? Muy contento de estar por acá nuevamente. Yo creo que es un tema que muchos desconocíamos, ¿verdad? En mi caso me incluyo porque pocas veces nos damos cuenta que contamos con un seguro de desempleo. Vieras que este seguro inició en el 2014, lo empezaron a comercializar las compañías de seguros y en esta última época, producto de la pandemia que estamos afrontando en los meses de abril y mayo, la demanda de reclamos por este seguro se ha incrementado en más de un 100% en relación con el año anterior. Al haber tanta gente que ha quedado cesante, han ido a activar su seguro con los beneficios que más adelante vamos a ver que otorga el seguro y les permite tener un poquito de tranquilidad ante la situación que vivimos hoy en día. Marvin Jimmy, para que nos quede un poco más claro, este seguro no es un seguro que da la empresa o la compañía para la que la persona estaba laborando, si no es una entidad financiera. Es correcto. No es un seguro que, como el seguro de gastos médicos, que es un beneficio empresarial, sino este seguro es exclusivamente de las entidades financieras que están reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUJEF. Y cuando la persona va y adquiere un crédito, entre los seguros que le suscriben al tomador del crédito, le van a otorgar el seguro de saldos deudores y le van a otorgar el seguro de desempleo. Que en muchos casos la gente, inclusive, hemos sabido que desconoce que cuentan con este seguro. ¿Se debe contar con un tiempo mínimo de elaborar en la empresa para obtener este seguro? Es correcto. Mucha gente que hoy en día no cuenta con el seguro, pero tiene un crédito en una entidad financiera, puede ir a pedir que le activen el seguro de protección crediticia. ¿Dónde tiene que ir primero? No es a ninguna compañía de seguros, tiene que ir a la entidad financiera donde tiene el crédito. Ok. Ellos se lo van a activar. Y el seguro tiene un requisito que se llama periodo de carencia de seis meses. Es decir, que tienen que transcurrir seis meses para que el seguro aplique. Muchas veces en la empresa se escucha un rumor de que va a ser despedida la persona. La persona se da cuenta y corre a suscribir el seguro porque lo van a despedir a fin de mes para que le aplique el seguro, en esos casos no aplica. En esos casos no aplica. Tienen que haber transcurrido seis meses del momento de que suscribió el seguro al momento en que quedó cesante. Y con otro requisito, Nancy, muy importante. La persona tiene que haber sido despedida con responsabilidad patronal. Es decir, en aquellos casos en los que la persona es despedida sin responsabilidad patronal, producto de que hizo un robo en la empresa o malversó fondos, cualquier cosa que haya hecho que es causal de despido, en esos casos no aplica el seguro. El seguro no aplica. Igual no aplica cuando el dueño de la empresa es hasta tercer grado con sanguinidad de la persona, del trabajador, y lo despiden. Ahí tampoco aplica porque puede haber un acuerdo entre la familia. Mira, voy a decir que te despido, te doy la carta y aplicas el seguro. Si una persona en este momento, tal vez que nos esté viendo, Marvin Jimmy, y diga, no sé si yo lo tengo, ¿cómo puedo averiguar o hacer este trámite posible? Es muy importante toda aquella persona que tenga hoy en día un crédito con una entidad financiera puede ir a solicitar a la entidad financiera si ella tiene el seguro de protección crediticia. Tomemos en cuenta que el seguro de protección crediticia es únicamente para personas físicas, para personas jurídicas no aplica. Fueron a sacar un crédito para la casa, para un carro, para gastos personales, muy posiblemente, si fue en los últimos tiempos, la entidad financiera, cuando firmaron la solicitud y todos los requisitos, firmaron también los seguros de desempleo y el seguro de saldos deudores. Sin embargo, es muy importante que la persona vaya, visite la entidad financiera y pregunte que si ya cuenta con ese seguro. Y si no, que se lo activen para tener ese beneficio, el cual, como vamos a ver más adelante, es en estos tiempos muy, muy importante contar. ¿Cuánto debe pagar mensualmente una persona para ese seguro de desempleo? El seguro de desempleo, Nancy, es en función de la cuota del crédito. El monto del seguro de desempleo es la cuota del crédito de la persona multiplicado por 12. Si una persona paga 100 mil colones de crédito, entonces el monto total del seguro va a ser 1 millón 200, 100 por 12. Pero si la persona paga 200 mil colones por mes, van a ser 2 millones 400. Entonces, dependiendo del monto de la cuota mensual del crédito, así va a ser el costo del seguro. Ok, tenemos algunas consultas, vamos a irlas respondiendo para poder aclarar este tema. Dice Sofi Cordero, yo apliqué a un seguro de desempleo en la cooperativa donde tengo mis préstamos, pero me dicen que no aplica porque el seguro no cubre pandemias, entonces no lo puedo aplicar, ¿qué puedo hacer? Sí, vamos a ver, lo que hay que ver, Sofi, es si ella fue despedida, o porque hay figuras que se han dado con esto de la pandemia, está el despido, está el cese de labores, el contrato lo congela el laboral, y algunos otros instrumentos que está a medio tiempo, eso no lo está cubriendo. Es solo si la persona está despedida. Si fue despedida del trabajo, si cesaron labores, tenía seis meses después de tener el seguro, le está cubriendo. Marvin Jimmy, ¿qué cubre este seguro? ¿El monto del salario o solo las deudas que se tenga la persona? Esa es una pregunta importantísima, Nancy. Muchas veces la gente cree, cuando escucha hablar del seguro de desempleo, que ese seguro le va a cubrir el 100% de su salario, y no es así. El seguro de desempleo es un beneficio que le cubre única y exclusivamente el monto de la cuota mensual del préstamo. Este seguro, como ya mencioné, es por 12 meses, tiene un deducible, el deducible es de un mes, es decir, que si la persona queda cesante, va, activa su seguro, el primer mes la persona lo tiene que pagar. Los 11 meses restantes la compañía de seguros se los va a pagar, siempre y cuando exista un requisito. Le va a pagar los 11 meses restantes o los meses que transcurran hasta que la persona nuevamente consiga un empleo. Al conseguir un trabajo, el beneficio se suspende porque ya tiene el trabajo y nuevamente él tiene que pagar el crédito. Si pasó un año completo y la persona no ha conseguido empleo, ahí termina el seguro. ¿Y ya ahí no cubre más? Y ya ahí no le cubre más. Ya ahí la persona tiene que ver por sus propios medios cómo va a hacer para poder pagar el seguro de su propio peculio, porque el seguro ya venció el periodo de los 12 meses. Ahora, ¿qué cubre este seguro? ¿Solamente préstamos con entidades financieras o también tarjetas de crédito? No, el seguro está cubriendo por los momentos préstamos con entidades financieras y entidades financieras reguladas. Algunos... Es normal que cuando vamos por la calle veamos rótulos de oferta de préstamos con hipoteca y eso, esos préstamos informales, los préstamos que no están regulados, no tienen la posibilidad de suscribir este seguro tampoco. Eso es importante. Que usted lo dijo, tienen que estar reguladas por la SUJEF. Es únicamente todas aquellas entidades financieras que están reguladas por la SUJEF. Sean bancos, cooperativas, mutuales, algunas asociaciones solidaristas están entrando en todo eso y están siendo aplicado el seguro. Marvin Jimmy, cuando la persona obtiene este seguro, ¿ella recibe un monto o el seguro inmediatamente paga a la entidad financiera? Ese es el otro aspecto. El seguro se va a encargar, la compañía de seguros, de trasladarle la cuota mensual a la entidad financiera. No es que le van a dar los 11 meses restantes al beneficiario y se los van a dar en efectivo, sino que mes a mes le va a ir pagando siempre y cuando cumpla con el requisito de mantenerse desempleado. ¿Por qué? Como te mencionaba anteriormente, si la persona ya ha sido empleada por algún patrono y es reportada en ese momento, ya el beneficio se suspende. Exacto. Nos pregunta, para ver, por aquí, a mí me ofrecieron el seguro de desempleo en abril, me despidieron en mayo, y lo mejor, no tenía garantías sociales. Sin embargo, comenté a la asesora del banco mi situación, ya que trabajo en encuestas, un trabajo informal, y aún así me dijo que podía obtenerlo. Me preocupa lo que el asesor dijo, que tiene que ser despedido con garantías sociales. Bueno, tiene que ser despedido con responsabilidad patronal. Como te mencioné, si la persona es despedida sin responsabilidad patronal, ya aquí nos vamos un poquito a la parte legal. Cuando existe un despido, ¿cuál fue la causa que originó eso? Si fue dolor, negligencia, o alguna malvergación del trabajador, ahí no aplica. Si es por una cuestión del patrono, en el cual va a hacer una reestructuración, va a pasar situaciones como las que hemos venido afrontando de la pandemia, y cerró, despide la gente, ahí se aplica el seguro. Sinia Cordero, mi esposo es trabajador independiente y por muchos años ha pagado el seguro de desempleo, pero ahora que fue a solicitarlo, le dijeron que no por ser trabajador independiente. ¿Qué se puede hacer en este caso? En esos casos es ver si él, como trabajador independiente, cumplía con todos los requisitos de la ley, de estar primero inscrito en tributación directa, estar en la caja, y que él pueda demostrar el perjuicio que está teniendo producto de lo que está sucediendo. Si él lo demuestra, en ese caso se han estado activando seguros, porque la persona cumple con todos los requisitos de ley, está en la caja, está en tributación, y además puede demostrar por medio de un contador público de que sufrió un problema económico producto de la pandemia. Nos pregunta Norman Medina, mi madre tiene un préstamo en el banco y ella quedó desempleada desde febrero 2019. Por ende, yo me hice cargo de la deuda, sin embargo, con el problema del COVID fuimos y nos dijeron que porque no pedimos el seguro y cuando lo solicitamos, no lo negaron, porque dicen que tenía que tener seis meses de laborar en la empresa. Sin embargo, como ya tenía más de un año de despido y tenía 21 años de laborar para la misma empresa. Bueno, aquí es lo que te mencionaba. La señora tenía, por lo que escucho, 21 años de laborar continuamente en la empresa. Exacto. La despidieron y una vez que la despidieron fue a solicitar el seguro. Recordemos que el seguro cubre siempre y cuando lo esté suscribiendo a priori de que suceda el siniestro o la contingencia que aplica el seguro. En este caso, lo fue a solicitar posterior a que ya le había, ya estaba cesante, entonces le piden que tenga seis meses de laborar en la empresa. Seis meses continuos también. Nos pregunta Kate Castro, ¿es posible activar el seguro después de cuatro años? El seguro lo puede ir a activar a la entidad financiera sin ningún problema. Tiene que cumplir únicamente con el requisito de estar laborando seis meses continuos en la misma empresa. Si con la constancia de salario del patrón no va y ella hace costar de que ya tiene seis o más meses, ahí activa el seguro sin ningún problema. Marvin, sus últimas recomendaciones para que las personas que están viendo esa entrevista sepan qué hacer en este momento si cuentan con un seguro de desempleo. Tres recomendaciones específicas. Toda aquella persona que tenga un crédito actualmente con una entidad financiera analizar y consultar a la entidad financiera si cuenta con el seguro de desempleo. Es lo primero y lo básico. ¿Para qué? Para que sepa si está protegida o no. Ok. Si tiene continuidad laboral y tiene más de seis meses de estar laborando en la misma empresa y no tiene el seguro, que solicite la activación del seguro. Importante. Eso es importantísimo que lo tenga. Y tercero, que recuerden que el seguro, por ser un instrumento que protege, debemos de velar por ver qué seguros se nos adaptan a nuestras necesidades actuales y qué seguros podríamos suscribir para tener un beneficio ante la ocurrencia de una situación fortuita, como la que ha venido ocurriendo. Porque muchas veces la gente nunca se imaginó que iban a quedar cesantes y que iban a quedar cesantes en una cantidad considerable producto de lo que nos acontece hoy en día. Entonces, muchas veces la gente no valora eso y no toma las previsiones del caso. Lo que pasa en seguros, que siempre lo comentamos en el argor, a mí no me va a ocurrir eso, es lo que dice la gente. Es cierto. Yo no compro seguro de autos porque a mí no me va, yo no voy a chocar. Yo no compro seguro de incendios porque a mí no se me va a quemar la casa. Yo no compro este seguro porque a mí no me van a despedir. Uno no sabe las situaciones a futuro que se pueden presentar y el seguro, como su función lo dice, es la protección con una pequeña cuota mensual de lo que a futuro te puede suceder. Un pago de renta, un siniestro o algo. Entonces, que valoren, que analicen, que busquen a los asesores de seguros y les pregunten, verifiquen su portafolio de seguros, si están protegidos, qué les recomiendan, no que lo compren, qué les recomiendan, lo analicen, vean a ver si lo pueden pagar y si lo pueden pagar y ya tienen bien clara la protección que van a tener con ese pago, yo les recomiendo que lo suscriban. Muchísimas gracias, Marvin Jimmy, por sus recomendaciones. Con mucho gusto. Si usted quiere más información, le voy a pasar el número de teléfono que está apareciendo en este momento en pantalla. Él es Marvin Jimmy Fernández, corredor de seguros, y lo puede contactar al número 2241-8383 o visitar la página web www.ibgcr.com Es correcto. Es correcto. Ahí, además del servidor, tenemos a todo nuestro equipo de corredores. Somos 42 corredores que pueden buscar por zona, pueda que conozcan a alguien y lo pueden llamar y consultarle sobre sus seguros y qué protección pueden tener. Perfecto, Marvin Jimmy, muchísimas gracias. Un gusto y estamos a las órdenes. Lo esperamos pronto. Aquí un buen día.